Bueno, se viene el final. Quiero agradecer el espacio que personalmente tengo en la TV Pública hace casi dos años, de tanta libertad, para hacer lo que yo considero que está bueno a nivel musical. Así que, gracias. Los músicos con los que compartimos esta hermosa noche son, en la guitarra, Mariano Delgado, en la flauta, Víctor Carrión, en el violín, Irene Cadario, en el cello, Paula Pomeraniec, en el clarinete, Emiliano Álvarez, Juan Pablo Rufino, el bajo, Martín González en la batería, y mi queridísimo Poe Clipper en arreglos de la testita, guitarra y coros, Javier Marejo. Nos vamos a ir con una canción completamente hermosa, de un compositor muy, para nosotros, los que tenemos más de 50, casi 60, nuevo, que se llama Louta, es una canción preciosa, se llama Abrir tu corazón, la van a interpretar dos cantantes que adoro, El Cóndor y Dani de Bersuit. Dos, tres, un... Gracias. 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 Gracias a todos los músicos que participaron de este hermoso evento, de esta noche increíble, fin de fiesta, termina esta celebración impresionante de los 70 años de la televisión pública, que son 70 años de la televisión argentina. Gracias, Lito Vitale por la producción del concierto y por la dirección musical. Gracias a los grandes artistas que nos han acompañado en esta fiesta. Una noche emocionante para cerrar este 17 de octubre de los 70 años de la televisión. Gracias a las figuras del canal que vinieron, a sus trabajadores y trabajadoras y también a las autoridades de RTA y la TV pública por acompañarnos esta noche. Gracias a todos. ¡A bailar! Gracias. 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 ¡Keej cumpleaños! Vamos hermosas. ¡Keej! 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 lee! ¡Keej! Debates profundos. ¿Quién sabe más de Argentina? Aprendés y te divertís con Robertito. Futuralia. Mex y Violeta. Imaginan el mundo después de la pandemia. Chicho y Batista. Humor y ficción innovadora. Homocepia. Momentos claves de la historia argentina. En el carrusel. Vera Espineta. Un invitado. Una canción. Viví las nuevas noches de la televisión pública. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir. Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. Y para eso no se puede hacer tibios ni negociar con corruptos. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Y cada vez somos más. En noviembre con tu voto empezamos a transformar la Argentina. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad. Estamos construyendo un proyecto popular para todos los misioneros. Al frente de todos, Misiones, lo vamos fortaleciendo con el pulso de las trabajadoras y los trabajadores. Por más trabajo, más educación, más salud y más vivienda, sigamos adelante. Isaac Lenguaza, Graciela de Melo, Javier Gortari, diputados nacionales. Frente de todos. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? 70 años. Hoy cumple la televisión nuestra, la argentina, la televisión pública. 17 de octubre. 17 de octubre de 1945 y estamos en el 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Seremos testigos en este tiempo de ida y vuelta de ver qué nos pasó, no solo a los argentinos, sino un contexto de un país que necesitaba un recambio, no solamente económico, pero sí esencialmente social. Un día peronista, con un material maravilloso de nuestro archivo, pensado por el querido Felipe Piña. Ocho capítulos, pero vos vas a ser testigo el 17 de octubre del 45. Un día como hoy, donde toda la argentinidad se ponía en marcha. Mirá. El 7 de octubre. Oh, no. ¡Gracias! Buenos Aires no duerme a mediados de los años 40. Miles de porteños colman los teatros, pizzerías y los modernos bares automáticos de la Avenida Corrientes. La Valle es la calle con más cines por cuadra en todo el mundo y una verdadera marea humana circula por ella. Pero en los primeros minutos del miércoles 17 de octubre de 1945, otra marea humana completamente distinta comienza a movilizarse en aquella ciudad de sectores medios y altos, orgullosa de su calificativo de blanca. Son los trabajadores del Gran Buenos Aires que en los dos últimos años vieron mejorar sus ingresos y su condición social por el notable incremento de la actividad industrial y por la llegada a la Secretaría de Trabajo y Previsión del Coronel Perón, detenido ahora en la isla Martín García. Era un montón de medidas o un conjunto de medidas desde el año 43-44 que lo habían ido colocando a Perón como un punto de referencia para el movimiento obrero. Mayoritariamente los sindicatos de la CGT miran con simpatía la política que ha llevado Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero con cierta distancia. Perón hace una política y esa política tiene una retraducción directa en la lucha de tendencias en el interior del movimiento obrero. Cuando uno mira las fuerzas sindicalizadas entre 1944 y 1947, uno ve que el número de afiliados es básicamente el mismo, pero se triplica el número de sindicatos. Esto muestra una fenomenal discusión al interior de las direcciones de los trabajadores y de los trabajadores mismos sobre quién hegemoniza el nuevo momento. Y el 17 de octubre del 45 salda esta discusión con una victoria política para aquellos que entienden que defender al coronel y defender una política es la misma cosa. El miércoles 17 de octubre, a las 3 de la mañana, Juan Domingo Perón espera en la isla Martín García una lancha para su traslado. El coronel del pueblo había logrado inéditas mejoras en las condiciones legales y sociales de los trabajadores, como la conformación de tribunales laborales, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la licencia por maternidad. Estos avances inquietan profundamente a los sectores de poder, que impulsan un golpe interno en su contra para desplazarlo de sus tres cargos, vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra, y detenerlo bajo la órbita del ejército. Los jefes visibles de esta conspiración cívico-militar son el general de brigada Eduardo Jorge Ábalos y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Héctor Bernengo Lima. A las 3 y media de la mañana, una lancha enviada por el presidente del Miro Farrell traslada a Juan Domingo Perón hacia el Hospital Militar Central en la capital federal. Con las primeras luces del día, el coronel del pueblo llega a su destino. Ábalo es el jefe de Campo de Mayo y al mismo tiempo es un hombre del radicalismo cordobés. Es un hombre que tiene un problema político. Siendo su corriente la mayoría en el ejército, no puede sino terminar apoyando políticamente al unionismo, que no es la corriente radical con la que él forma parte, sino el unionismo juega políticamente a través de la Marina y de Bernengo Lima. Entonces, el asunto era que Ábalo tenía una situación política donde destituir a Perón suponía, en la lógica política existente, la entrega del poder a la Suprema Corte, esto es, la derrota política de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, Ábalos acepta entregar a Perón a la Marina, pero al mismo tiempo no acepta entregar el poder a la Suprema Corte, razón por la cual la derecha del movimiento no logra una victoria neta. Perón, como se sabe, le quitan todos los cargos que tenía y lo recluyen en la isla de Martín García. La idea era, obviamente, sacarlo del juego político y forzarlo a la baja. Pero, obviamente, Perón tenía otros planes. El general Ábalos pretende convertirse en el próximo presidente electo de la Argentina con el apoyo de la Unión Cívica Radical, mientras que el almirante Bernengo Lima quiere entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Álvarez, al que le ha encargado la formación de un gabinete con notables figuras de la oligarquía y de los partidos políticos tradicionales. Perón ingresa a las seis y media de la mañana al hospital con un falso diagnóstico de pleuresía y se prepara para desbaratar los planes de sus dos principales adversarios. Aprovechan con su médico de confianza y demás, presenta unas radiografías antiguas donde él tenía un problema de pleura. Las hacen aparecer como actuales, como sacadas en el momento y, obviamente, al presentarse ante una junta de médicos calificados, se le otorga la posibilidad de sacarlo de la isla de Martín García y llevarlo al Hospital Militar Central, que era, obviamente, lo que él quería para estar nuevamente en el centro de los acontecimientos. Precisamente el acontecimiento más grande era que ya la gente se estaba movilizando, el pueblo, para pedir su libertad. A las siete de la mañana comienzan a difundirse las primeras noticias sobre la internación del coronel Perón en el Hospital Militar. Las comisarías de la capital federal emiten partes de sorpresivas movilizaciones de trabajadores que se adelantan al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo para el 18 de octubre. La relación de Perón con los medios de prensa, bueno, estaba dividida. Había medios que realmente lo apoyaban y que seguían de cerca su periplo político, sus logros al frente de la Secretaría de Trabajo y demás, y los grandes medios de comunicación, las empresas periodísticas, para decirlo en un idioma actual que todos podemos entender rápidamente, lo acusaban de nazi, lo acusaban de totalitario, de dictador, de hacer una burda imitación del fascismo, del nazismo, que en ese momento ya estaban, digamos, en su declinación total. Y bueno, esos sectores o medios gráficos que realmente lo atacaban van a ser los que van, de alguna manera, a sustentar o formar ideológicamente desde sus páginas lo que después se va a conocer como la Unión Democrática, ¿no es cierto? Perón, el 17, ya siente que ha logrado una especie de victoria personal, salir de Martín García, salir de la órbita de la Marina, ingresar a la órbita del Ejército, descubre inesperadas simpatías, descubre que hay unos cuantos que no saben bien qué hacer y que en ese no saber qué hacer hay un margen de maniobra política posible y al mismo tiempo empieza a enterarse de que hay una movilización en marcha y de que esa movilización corre por los cuatro costados del país. No se trata simplemente de una movilización que cruza el puente. Es el conjunto de las fuerzas del interior. Entonces, lo que se empieza a ver es un rail van político donde los que no decidían nada empiezan a modificar la estructura de las decisiones. Y para que la estructura de las decisiones sean modificadas, el modo de decidir vuelve a ser democrático. A partir de las 8 de la mañana, desde las usinas de la capital federal, ubicadas en Puerto Nuevo, Chacarita y Villacrespo, y desde las fundiciones y los frigoríficos de Herli, Avellaneda, Ensenada y Berizo, en el Gran Buenos Aires, parten columnas obreras, sin líderes, y otras encabezadas por novísimos dirigentes peronistas para colmar la Plaza de Mayo. Los puentes del Riachuelo, levantados por orden policial, no son un obstáculo para los trabajadores que lo cruzan en botes y a nado. Todos los grupos de manifestantes vitorean el nombre del coronel Perón, exigiendo su inmediata libertad. Algunos llevan carteles y estandartes con su imagen y leyendas de apoyo a su gestión. Uno ve cómo desde el tranvía hasta los camioncitos, desde caminar hasta subirse a cualquier sistema de transporte, es válido. Suponía un enfrentamiento inédito, un enfrentamiento general entre una movilización popular significativa y las Fuerzas Armadas. Eso así no había sucedido nunca en la historia argentina. La gente iba llegando, bueno, acá hay toda una cuestión de si lo organizado o no que estuvo esto, pero bueno, los diarios que dicen, la gente va llegando desde Avellaneda, desde Lanús, de Herli, un intento de levantar los puentes, después incluso una acusación de alguno de los diarios al día siguiente de que la policía no evitó los disturbios. Y la gente se va acercando a la Plaza de Mayo. A las once y media de la mañana, a medida que los obreros se van acercando al centro, crece el espanto de los vecinos de la elegante y blanca Buenos Aires, frente al inédito espectáculo de esos seres de rostro moreno, cabelleras renegridas y vestimenta humilde. En la capital federal, hacía décadas que esas caras no transitaban por el centro de esta ciudad metropolitana. Es más, hay un famoso testimonio de Mariano Grondona que vivía en Arenales y Callao y que desde el primer piso de su casa ve pasar a las hordas mirándolas, dice, yo nunca había visto esas caras. Eso es exactamente lo que pasa. La capital no había visto esas caras y esas caras cambiaron el retrato de la política argentina. Hay un aspecto que es social, que era lo que estaba encarnando la adhesión a Perón. Yo no sé si ya se puede hablar de peronismo, pero sí Perón como la figura, que era eso de que los postergados, los oprimidos, los que eran nadie, los humillados, se sentían fuertes. Y eso generaba una violencia tremenda en los otros. Realmente un odio de clase. ¿Vos sabés que había una extraña ordenanza municipal, que es una ordenanza de racismo encubierto, por la cual por las calles de la capital no se podía caminar sin chaqueta, sin saco? Y el saco, en 1940 y pico, era un elemento de clase. En consecuencia, así como los Saint-Sculottes son la referencia francesa a lo plebeyo, los descamisados son la referencia plebeya a las patas en la fuente y a la iconografía mersa, grasa, que los educados porteños tuvieron que tolerar amargamente una larga década. Y ahí hay otro dato que me parece interesante de tener en cuenta, que es que el movimiento obrero también está fracturado. Si uno mira a masas movilizadas, mayoritariamente apoyan a Perón. Pero también tenés movilización en contra. Y entonces, ahí se da este hecho de que cada parte del movimiento obrero, peronista y antiperonista, va a apelar a sus fuerzas armadas, a sus cuadros armados, a los que tienen las armas de su lado. A las 12 del mediodía, la temperatura es de 25 grados. Pero en la Plaza de Mayo, el calor de la concentración aumenta minuto a minuto a medida que se van sumando obreros con oviroles, oficinistas con trajes y sombreros y mujeres con camisolas largas con niños en alpargatas. La relación de Eva Perón con el 17 de octubre, aparece de algún modo mitificado. La presencia de Eva en el 17 de octubre, si la hubo, fue muy menor. Porque lo que parecía era como la compañera del coronel preso, no como alguien que tenía una prédica política por entonces. Evita no tiene un papel particular el 17 de octubre del 45 y no lo tiene porque Evita en octubre del 45 es la pareja del coronel Perón, no una figura de la política argentina. Cuando Evita se entrevista con dirigentes de ese momento, planteando el problema del pedido de habeas corpus, ellos le contestan como se le contesta a la mujer de un dirigente cuando la mujer no es ella misma, una militante, sino una mujer preocupada por el destino de su hombre, lo cual es absolutamente legítimo. A las 12 y media del mediodía, en el piso 11 del hospital militar, almuerzan el coronel Perón y su principal operador político y sindical, el teniente coronel Domingo Mercante. Perón está atento al desarrollo de los... Gracias. Gracias. Gracias.